Unos temas genéricos para los enamorados con los cómpicos de travesientos y vecinos Y su compa Chosnóvez escucha algo así y dice Quiero decir unas cosas, unas cosas hermosas que se nos piden Que seamos a los corazones suceden No me van a tener ganas de entregarme a todos Jamás pensaré como empeñar a enamorarme Que onda mi gente, como andamos? Hoy lo que les tengo es un video por AJ Records de José y su nueva clase De José López y su nueva clase Los Instagrams van a estar aquí abajo Y los tonos que va a llevar esta canción Vayan a escucharla si no la han escuchado Por el canal de AJ Records Aquí va a estar su Instagram y el nombre de su canal So, los tonos que va a utilizar esta canción va a ser Do Y Do va a estar aquí en lo que es Segundo dedo aquí en la tercer traste Quinta cuerda Segundo traste, primer dedo va a estar aquí Sí, segundo traste, primer dedo en la Cuarta cuerda Y su cuarto dedo va a estar aquí en la quinto traste Aquí en la tercer cuerda Y ahí va a estar Lo Ahora Va a utilizar La menor Y aquí en el quinto traste van a tener las primeras tres cuerdas de abajo Y en el quinto traste Y luego con su tercer dedo van a poner aquí el tercer dedo Van a tener la cuarta cuerda Traste siete Y luego de allí lo que van a hacer se van a saltar a Fa So Fa pueden usar Hay dos formas donde los pueden poner Si se los hace más fácil van a ponerlo aquí So, lo que es Aquí lo que es, van a poner el segundo dedo en lo que es el quinto traste No, digo, en la quinta cuerda traste número ocho El primer dedo aquí en la que es la cuarta cuerda traste siete Y aquí lo que es el dedo número cuatro En lo que es la tercer cuerda traste número diez Traste diez Y pueden tener esta misma forma Y si quieren saltarse a Sol Nomás pueden ir a Nomás pueden ser este donito Y ya movieron su dedo So, sus dedos se movieron en el segundo va a estar aquí en lo que es traste Todos son las mismas cuerdas Nomás lo movieron el dedo Nomás lo movieron del traste ocho al traste diez Pero también si los hace más fácil pueden moverse de boca Van a tener las primeras dos cuerdas en el primer traste Luego con su primer dedo, Sol con su segundo dedo van a tener la tercera cuerda Segunda traste Y luego con su tercer dedo van a tener la cuarta cuerda en el traste tres Y luego nomás van a mover Y lo mismo, nomás lo mueven si quieren con eso de ahí Acuérdense que cuando digo el nombre del traste cuando estoy hablando del dedo primario es donde está el dedo tercero Donde está el tercero en el bajeo Siempre cuando hablo es donde están los bajeos Cuando digo que lo van a recorrer Cuando van a moverlo siempre estoy hablando de los bajeos El dedo donde está El bajeo que tiene el dedo puesto Si me entendieron Del tres se van a mover al Tres, cuatro, cinco y ya está en Sol Y ya Eso es todo Todos los bajeos Y los tonos que va a llevar a esta canción El mismo que va a llevar a esta canción va a ser Más van a hacer la siguiente Es más Va a ser un bajeo así como Bajeo para abajo Bajeo para abajo Bajeo para abajo Este bajeo es el más fácil para Para poder atinarle So Es más Este es el más rimo más fácil So este va a ser el ritmo de la canción So acuérdense Nomás se van a ir así Si quieren hacer este adornito que va Y más van a hacerle Van a usar donde está el primero bajeo Van a hacerle uno Y lo van a hacer Cuando pongan Su dedo segundo en el segundo bajeo Van a hacerlo una vez Lo van a pegar una vez En lo que es el traste tres Y con su dedo cuatro Y con su dedo cuatro Le van a pegarle aquí a la quinta Quinto traste Sexta cuerda Entonces acuérdense El segundo dedo Con este segundo va a ser Este dedo Está aquí Sexta cuerda Tercer Traste Este dedo cuatro El más chiquito Va a estar aquí en la quinta cuerda Sexta cuerda Sexta cuerda Quinto traste Quinto traste Sexta cuerda Se regresa el primer dedo Donde estaba Eso va a ser la quinta cuerda Segundo traste Y el dedo que estaba aquí En la sexta Se regresa para atrás Al segundo baje Al primer bajeo Y lo que es en la tercera Se va a hacer Es como Uno los conoce en ese ritmo Un poquí Enseleño Uno los conoce por Este adorno por Si uno los conoce por Como corridos sereños Y todo eso Como de ver el camacho Y uno pues Lo conoce por Calibre 50 Los usan en una de sus canciones En el bajo sexto En el bajo sexto En el bajo sexto y no los conoce Pero eso va a ser Todo por la canción Mi gente Ahora para el bajo Los temas Los inamarmo los conozco En el 955 Acabuzco, machos, romes Bueno, se escucha algo en ese Y dice Que se 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 Música Música Ok mi gente como estamos Ahora que les tengo es el Es una cancion que se llama Quiero decirte por Joseph Lopez y su nueva clase Y esta cancion esta abajo del canal de AJ Records Aquí va a estar su instagram y va a estar el canal de AJ Records de ayer al lado Que vayan a seguirlos mi gente Si quieren escuchar la música Estamos trabajando en cosas nuevas Los de Linfo Todos ellos vayan a escucharlos mientras las canciones estan chingonas Si esta cancion lleve los canciones que son Do La Menor A Que mas La y Sol So ya va aqui do So ya va aqui do Si esta aqui do en el tercer traste Quinta En la tercer cuerda La menor lo pueden tocar aqui arriba Que es Traste La distinta Traste Cuarta cuerda O pueden tocarla aqui abajo Que es Traste siete Segunda cuerda Y Fa Pues esta aqui Pues esta aqui en el traste En el traste numero ocho Tercer cuerda Y Sol Lo que es el traste diez Que es la tercera cuerda O como les dije Fa Pueden tocarlo aqui tambien Que es el primer traste Cuarta cuerda Y Sol aqui tambien Que es el tercer traste Cuarta cuerda O Fa aqui abajo tambien En lo que es la tercera cuerda Digo la segunda cuerda Tres de tres Y Sol puede estar aqui en lo que es La quinta traste segunda cuerda Y esta duana puede ser lo que es Una duana asi que siempre son Cereños 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 Torteños Todo ese Torte Y tambien yo creo que Uno los conocen por Calibri 50 Los usan en el bajo sexo Como Y en el bajo se puede hacer dos veces So So Pero Ese es otro tiempo Ese es otra explicacion Para Otro video So Lo que van a hacer es Para hacer este adorno Tendrón Entonces Lo que van a hacer es Van a pegar aqui El Aqui estado Van a hacer en battle of the hills Van a hacer Am So Van a hacer aqui En lo que es la cuarta cuerda Tercer traste Y luego le van a pegar una vez Se van a hacer Tercer traste Cuarta cuerda y luego van a ir para aquí En el quinto traste Cuarta cuerda Y luego van a pegarle aquí Lo que es la tercera cuerda Segunda traste y do Van a ser un grosero do Tercer traste Tercer cuerda Solo van a ser Y para eso si quieren hacerlo así Para que van a ganar más práctica Porque cuando se hagan así Van a tener que ganar práctica Como en un bajo puede ser Para que si quieren hacer adornos Van a tener que estirar sus dedos muy bien Ni tienten hacer eso Pero eso es lo más que quieren hacer Como adornos Porque hay unos adornos Que les vamos a hacer Que se estiren un poco Y también les recomiendo Que hagan fuerza en la pinky Pero como les dije Esto es otro para otra explicación Pero como les dije Estos son los tonos Y estos son los adornos Que pueden llevar Y los canales de AJ Records Y los instagrams Y todo este rollo Ya los vemos en el otro video mi gente Y no se les olvide mi gente Este martes va a salir un ¿Cómo se dice? Pues va a salir un vlog El primer vlog Que va a salir el primer canal Díganme si quieren ver más vlogs Díganme que piensan el primer vlog Díganme que piensan Si quieren más vlogs Y todo eso Suscríbanse Y todo eso Ahí le cambió un poco Ustedes saben que yo siempre dejo Mis ¿Cómo se dice? Mis redes sociales Como instagram Y todo eso Los instagrams Con la gente que yo estoy Ahí le cambió La mayoría del video Yo creo que tiene mi instagram Pero Hay unas partes Donde les cambié El instagram Donde no tienen mi instagram Y tienen instagrams De diferentes personas Para que vayan Y les sigan Y apoyen a esas personas Porque Hay pasos que quieren ir Conciendo todo Lo que vamos a ir haciendo Ellos Todos Ahí les dejan un saludo Vayan a chequear El canal de AJ Records Y Dejen un follow En su instagram Ahí los vamos a follow También ¡Suscríbete!